El hijo menor de Humberto Zurita y Christian Bach se había mantenido en silencio después de la muerte de su mamá, ahora habló por primera vez y se despidió de su madre. Sean felices como lo soy yo al saber que ella fue una increíble mujer, madre y amiga que vivió una vida plena y feliz, llena de amor. De igual manera agradeció todas las muestras de apoyo que se brindaron a su familia por el sensible fallecimiento de Christian Bach el pasado 26 de febrero debido a un paro respiratorio. Asimismo con un mensaje que te llegará al corazón, Sebastián Zurita también se despidió de su madre. Con una fotografía en blanco y negro, el joven escribió un hermoso mensaje. Quizás no sean estrellas, sino más bien aberturas en el cielo donde el amor de nuestros perdidos se derrama y brilla sobre nosotros para hacernos saber que son felices. Punto. Te amamos, Sebastián Zurita es el primogénito de Christian Bach y Humberto Zurita, tiene 32 años y desde muy joven le llegó el gusto por la actuación. ¡Gracias!